La verdad que hicimos un partido bueno, pero bueno, ellos tienen muchos jugadores de jerarquía que definen los partidos y bueno, nosotuvimos las nuestras, erramos, ellos también erraron y en el final nos sacaron buena diferencia y nos ganaron muy bien. Bien, si bien llegaron hasta aquí con mucha ilusión, sabían que era un rival de jerarquía, más allá de que ya estaba clasificado. Sí, sí, sin duda, a ver, trajeron algunos suplentes y hace dos o tres años atrás cuando fuimos eran las incorporaciones para ascender supuestamente, es decir que no son tan jugadores suplentes diríamos y bueno, la verdad que quedó demostrado, el 11, el 7, jugadores muy desequilibrantes, que te encaran mal a mano, cambio de frente 70 metros al pecho del compañero, la verdad que es un muy buen equipo y no es fácil esto. Bien, más allá de este partido puntual, ¿qué balance hacen del torneo? Diga la sensación de que dentro de todo, todos los partidos han tenido buenas presentaciones. Sí, a ver, con Quilmes jugamos de igual a igual los dos partidos, hicimos muy bien las cosas, me parece. Ellos tuvieron situaciones, nosotros también, en el partido allá en Rafaela ellos tuvieron el primer tiempo para ellos, donde no podrían haber sacado diferencia, el segundo tiempo tendríamos que haber hecho algún gol nosotros y la verdad que cuando nos toca contra este equipo nos damos cuenta de la diferencia que hay de jerarquía, la diferencia de los jugadores, la verdad que se nota mucho y bueno, hicimos un buen partido dentro de lo que pudimos. Como técnico me imagino que un orgullo porque David Rossi, el chico de la Alasta, muchos chicos de las inferiores que formaron parte de este torneo, que tuvieron minutos, eso me imagino que te da orgullo y satisfacción. Sí, sin duda, se está haciendo un trabajo que no es fácil, que hay que bancarlo, que es el de jugar con los chicos acá del club y bueno, a ver, hicimos bien las cosas, pero no nos alcanza contra esta clase de equipo. Bien, y la última que te hago, Yupo, recién uno te preguntó si te quedabas para el próximo año, ¿esto lo vas a analizar, lo vas a pensar? Bueno, ahora me imagino que tenés ganas de descansar. Sí, ahora ya tengo programada la vacación, así que bueno, vamos a ir a descansar y bueno, después se verá, en el club vamos a estar siempre.